Voy a hacer clic en esta tabla y ahora en herramientas de tabla teníamos una pestaña que se llama diseño que ya hemos visto y otra pestaña presentación. Entonces en presentación yo puedo hacer las siguientes acciones. Acá tengo para seleccionar, si en caso no lo he hecho, puedo seleccionar concretamente acá un elemento específico. Puedo seleccionar toda la tabla, como ya está, si hago un solo clic dentro de una celda, acá está por ejemplo un solo clic que está pestañando este símbolo. También puedo seleccionar toda la columna o puedo seleccionar toda la fila en donde he hecho clic. Entonces tenemos tres modalidades de visualizar. Ahora, aparte de ello, yo puedo acá ver o no la cuadrícula una vez que tenga los respectivos bordes. Vamos a ver, ahora sí, estando acá, prácticamente lo que me permitiría sería especificar mejor acá. En este caso está con bordes, voy a quitarlo, control Z. Ahora, si digo cuadrícula, vemos muy sutilmente los colores en el fondo, muy muy claro. Si me posiciono o si paso con el mouse por exactamente las mismas, observamos que se convierte en dos flechas, uno hacia arriba y uno hacia abajo, el puntero del mouse, y puedo recorrer el tamaño. Pero me está permitiendo ver gracias a la cuadrícula. Si lo quito ahora, no veo absolutamente nada, las divisiones entre uno y otro. Claro que puedo hacer nuevamente la misma acción, hacer más grande, más pequeño, pero no tengo ya esa guía, esas cuadrículas. Luego, cuando estoy acá, por ejemplo, me estoy posicionando en este número 10, puedo venir y decir si deseo eliminar la columna entera. Como estoy en este 10 de acá, toda la columna es esta y en este 10 toda la fila es esta. Entonces, si yo digo eliminar columna, me elimina todo lo que es martes. Vamos a cambiar un poco estos valores para distinguir mejor. Y veamos el efecto del mismo. Y acá vamos a poner. Muy bien. Entonces, estoy en el 10. Incluso puedo cambiar de color para que sepamos cómo estamos trabajando. Muy bien. Acá tengo el 10. Si me posiciono aquí, digo eliminar la columna. Vamos a ver que todo lo que es martes ha desaparecido y el rojo también porque estaba dentro de esta columna. Entonces, similarmente, la fila es esta. Toda esta. Si me posiciono aquí en el 10, en cualquier lugar va a funcionar de la misma manera. Y digo eliminar fila, me he eliminado todo eso que estaba en 10. Muy bien. Aparte de ello, puedo eliminar toda la tabla, acá haciendo clic, y lo ha eliminado. Luego, en presentación tenemos para insertar. Esto de insertar funciona de la forma siguiente. Muy bien. Cuando estoy, por ejemplo, acá en el número 10, puedo insertar abajo. Me he insertado una fila abajo. Puedo insertar a la izquierda una columna. Y como estaba posicionado el ratón, he hecho un clic en el 10. Entonces, a la izquierda, también hacia la derecha. Esta modalidad de trabajo nos va a permitir agregar muchos más elementos. Si me posiciono acá en la última celda, o sea, la última fila y columna, en el último elemento, acá 100. Lo voy a pintar de otro color. Y hago tabulación, me crea instantáneamente una nueva fila. Entonces, cada que llegue al final, hago tabulación y otra fila. Y así sucesivamente me va a crear. Aparte de ello, voy a poner acá un diseño. Voy a decir que todos los bordes quiero que se muestre. Muy bien. Estando acá, si yo quiero que se combine estos dos, voy a poner un color acá también diferente. Y este color, ahora vamos a ver algo más llamativo. Lo vamos a dejar este color. Muy bien. Tengo estos dos valores. Pero resulta que yo quiero una sola casilla abajo como subencabezado. Entonces, puedo marcar los dos arrastrando primero acá con el ratón. Hago clic y luego arrastro hasta el siguiente y se juntan estos dos solamente como selección. Pero la manera de combinar está acá. Hago clic. Me ha combinado y se ha creado uno solo. Y los valores se han unido. Así que ahora yo tengo que poner un solo valor en esta parte. Y no solamente en el sentido de fila, sino también, en este caso, en el sentido de columna. Vengo acá. Digo combinar. Se me ha combinado los tres. Y ahora tuviera que agregar un solo valor en esta parte. A partir de aquí ya sabemos cómo hacer filas muy complejas, columnas muy complejas, utilizando acá combinar. También si yo quiero dividir, voy a venir a la parte de 10, acá martes, 10. Voy a seleccionar toda la celda, como hemos indicado, pasando el ratón suavemente hacia la izquierda. Hago clic y me ha seleccionado toda la celda. Entonces digo dividir y me dice en cuántas filas y columnas quiero dividir el área seleccionada. Y voy a decir en dos acá, para que sea dos, dos. Dos filas, dos columnas. Hago clic y acá tengo dos filas y dos columnas. Entonces yo ya puedo poner muchos más valores. Aparte de ello, seleccionando toda la tabla, puedo distribuir acá las filas. En este caso, seleccionando todo, puedo decir exactamente un valor. Acá, por ejemplo, lo he puesto de manera automatizada. Pero yo podría decir que quiero de un centímetro aproximadamente o de otro valor. Y puedo decir acá exactamente que me distribuya las filas. Entonces, lo que ha hecho es rellenarme, en este caso, el área de trabajo prácticamente desde la parte superior hacia la inferior. Si esto pongo a la izquierda y ahora digo, por ejemplo, acá distribuir las columnas. Entonces, todos los elementos se han distribuido equitativamente. Entonces, en base a lo que tenemos, los anchos son iguales. Este, con este, con este y así sucesivamente los anchos se han distribuido. Pero si yo amplio la tabla con estos controladores, hago más ancho y voy a hacer estos, voy a desconfigurarlo por un instante. De esta manera. E incluso esto lo voy a unir nuevamente acá. Y lo voy a tener así. Si selecciono toda la tabla, voy a decir ahora distribuir columnas, hago clic y vemos que todos tienen el mismo tamaño. Igual ha funcionado con filas. Por ejemplo, hago clic acá. Digo distribuir filas y ahora todos me han organizado el mismo alto. Entonces, es una manera rápida de hacerlo mucho más estético, iguales y equilibrados. Por otra parte, tenemos la alineación de los contenidos. Voy a hacer grande esto, hasta ahí. Me interesa exactamente martes y voy a acercarme hasta martes. Entonces, estando acá, yo puedo decir que se alinea el texto hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. Funcionaría de una manera similar viniendo a inicio y haciendo con estas opciones. Pero acá también tengo para alinear no solamente horizontal, de manera horizontal, sino vertical. Por ejemplo, por defecto, está en la parte superior, puedo decir en la parte central o en la parte inferior. Puedo hacer en la parte central horizontal y verticalmente con estas dos opciones. De igual manera, puedo controlar la dirección del texto. Como observamos, podemos dejarlo así. Y ahora ya no está horizontal, sino está vertical. Por último, voy a hacer control Z y voy a liberar todos estos. Muy bien. Ahora, nos vamos a fijar en esto de martes. Tiene un borde exactamente acá martes, unos márgenes hacia la izquierda, derecha, superior e inferior. Entonces, estos márgenes me permiten tener mayor control específico de la distancia que tiene acá. Si lo voy a alinear de esta manera, ahora el margen está lo máximo posible a la izquierda y lo máximo posible hacia la parte superior. Si yo empiezo a controlar acá los márgenes, lo puedo decir de la siguiente manera. Que me quite todos los márgenes, ahora se ha pegado lo que más puede hacia arriba y hacia la izquierda. Igualmente, si tuviera más texto a la derecha y abajo, se vería el mismo resultado. Entonces, acá, por ejemplo, esto del texto propiamente en inicio, tuviera que venir acá y ver las opciones de interlineado. Y todo que esté cero, ya está. También acá, lo vamos a dejar por el momento de esa forma, que esté totalmente arriba. Voy a venir a presentación y en márgenes puedo ir aumentando estrecho y más ancho. Entonces, la distancia entre el elemento seleccionado y la izquierda y la parte superior tenemos mucho más grande. Incluso podría yo personalizar totalmente acá y decir exactamente la distancia en la parte superior, izquierda y derecha e inferior. Entonces, tenemos aquí el control de los espacios. Si elijo toda la tabla, esto se va a aplicar a todos los elementos. Si digo sin ninguna, vemos que todos los elementos internos de toda la tabla han tenido el efecto y el impacto. Luego, si elijo toda la tabla, acá tengo el ancho existente actualmente de mi tabla. Me dice que es 12 centímetros con 62 milímetros. Entonces, yo puedo decir que solamente esté 12, nada más que 12. Y ahora, el alto ha cambiado. Y el ancho también podemos cambiar y decir que quiero, por ejemplo, tan solo 25. Y hemos observado cómo ha cambiado y hemos tenido un control exacto. Es que lo que pasa es que con estos indicadores, acá no tengo mucha certidumbre del ancho y el alto. Sí lo puedo manipular de esta manera, cambiar arriba, abajo, todo ello. Pero con esto ya tenemos las medidas exactas. Entonces, yo puedo cambiar y digo 13 y acá digo exactamente 28. Muy bien. Y por último, ya hemos visto estas opciones. Por ejemplo, acá de opciones de organización. Hemos visto al momento de inicio con todas estas opciones. Y de esa manera vamos a poder también organizar cuando tengamos varias tablas simultáneamente dentro de una diapositiva. Y de esa manera vamos a poder también organizar cuando tengamos varias tablas.